Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Bueno, ¿en qué estamos a esta altura del partido? Tranquilo, Roger, ¿qué campeonato va a haber? Claro, como está pactado. Y va a comenzar en la última quincena del mes de agosto. ¿En qué estamos hoy? Estamos en que Tolima Deportivo Cali Nacional ya hicieron la tarea. Que han recordado desde la Federación Colombiana de Fútbol y particularmente su médico, el doctor Pineda, que de acuerdo al protocolo hay que hacer unos test de actualización entre el viernes 10 y el miércoles 15. Serán pruebas rápidas. No es verdad que los resultados que ya salieron con dos positivos de Nacional, ninguno en el Tolima y aún sin saber los resultados del Deportivo Cali no vayan a ser considerados. Falso, fake news, mentira. Esos resultados son válidos. Ya los respectivos laboratorios homologados por demás informaron a las respectivas secretarías de salud y eso ya está en el centro de operaciones del protocolo. Lo que se ha recordado es que entre el 10 y el 15, aquellos que hayan hecho pruebas anteriores tendrán que actualizarlas con test rápidos. Aquellos que no hayan hecho el PCR, pues lo tendrán que hacer. Los equipos podrán comenzar a entrenar anoche, pasaron la circular. Ya, por ejemplo, Nacional me confirmó anoche que tenía todo dispuesto. Podrán entrenar en los próximos días, sino mañana, el lunes. La próxima semana van a estar entrenando por lo menos de entradita cuatro o cinco equipos. Y el 10, ya tendremos más de la mitad y listos, listos. Y los que van haciendo la tarea, como Tolima, Nacional y Deportivo Cali, que le ganaron a todos de mano, ¿cierto? Pues esos arrancarán primero y entrenarán más. El que se quedó, se quedó, papá. Pero campeonato hay. Porque si no salen a jugar, no habrá la única plata que estaban dándoles. ¿La de la televisión? Me pareció extraordinario que al fin la televisión decidiera no darles. Incluso son tan buenos que van a terminar dándoles una platica, pero no toda. Pero qué bueno sería que no les dieran nada hasta que no arranquen, porque no es justo que la televisión tenga que pagar por un producto que no recibe. Y eso también sirve de incentivo para que los morrongos, ¿cierto? Los morrongos se pongan las pilas. Porque hay dos o tres morrongos felices de la pelota, con la plata que les da la televisión. No tienen que pagar contratos, no juegan, no abren estadio. Entonces se la están guardando, ¿no? O sea que ganan en la época de la pandemia. ¿Qué tal estos? La bomba ayer en el mundo la dio la cadena CER. Que Messi se va, que cumple el contrato y que ya está hasta las cachas. No es la primera vez que Messi amenaza. No es la primera vez que Messi hace uso del poder que tiene. Es una pataleta. Él quiere que le lleven a su compadre. El problema del compadre, Xavi, es que anda con una cola peor que la de Peckerman. Tiene 25 tipos alrededor. Y claro, ninguna institución seria puede llevar un montón de gente. Asistente del asistente del asistente del asistente más el tío del asistente. ¡Joder! Entonces, como él de pronto ve que en medio de la incompetencia, porque en eso tiene toda la razón, del presidente actual de Bartomeu, podría tomarse una decisión una vez equivocada, una vez más equivocada, como la de Setién y en su momento de Valverde, que lo recibieron a regañadientes porque no hacía parte del grupo de amigos de Messi. Ahora, el hombre caña con esa. Está cañando con esa. El tema con Messi es que Messi no caña con un dos de copas. No, él es un tipo importante, importantísimo. Es el soporte de ese equipo y lo ha sido durante muchos años. Antes mejor acompañado que hoy. Hoy tiene una aceptable compañía, pero con una pésima dirección. Y por supuesto que él tiene todo su derecho a cantar la zona y la está cantando así. ¡Me voy! Entonces, inmediatamente, pues, se tira encima todo el mundo de todo el mundo y seguramente terminarán haciendo lo que él quiere y es llevar al técnico que él quiere. En su momento, él quiso al Tata Martino. Le llevaron al Tata Martino. Él, en su momento, se aburrió del poeta y de su egocentrismo y listo. Se fue a qué? ¿Cómo fue que dijo en su momento el poeta? Que me voy a un año sabático. Él maneja todo. Messi maneja todo. Y con derecho, la verdad. Y con derecho, la verdad. Porque futbolísticamente, pues, es un jugador absolutamente excepcional. Ahora, lo que uno cree es que en estas instituciones grandes y poderosas ganan las instituciones. Y que las instituciones están por encima de las personas. Pero hay excepciones que confirman la regla y una de esas es el Barcelona. Yo, la verdad, ver para creer. En el momento en que le traigan al que él quiere, se va a olvidar de ese asunto y va a renovar hasta el 23. Mientras no hagan eso, seguirá cañando con la carta que tiene. Que es, además, una carta importante. Ayer, un manual. Un manual. El de El Getafe. Claro que un manual solamente en recuperación de pelota. La segunda parte no la hicieron. Ayer escuché por la televisión a un distinguido comentarista, Varsky, hablar de presión al balón. A ver, venga. Un equipo que hace pressing siempre va sobre la pelota. El pressing nunca va sobre el hombre. Que pueda haber una presión que es distinto a pressing sobre algún individuo. Pero, pues, digamos que sí, pues yo no la conozco. Pero vamos a suponer que sí. Pero el pressing, el pressing, caminar hacia adelante, ahogar, recuperar la pelota inmediatamente, cortar las líneas de pase, sofocar, agobiar al adversario, tener el arco contrario cerca una vez se le quite el balón al adversario. Eso, que vimos incluso en nuestra sección, varias veces con defensa presionante, con pressing, etcétera, siempre tendrá como objetivo la pelota. Entonces, casi que es redundante decir pressing al balón, porque es que no hay otro pressing. El pressing tiene que ver con la pelota, con la pelota. Uno hace una superioridad numérica. Entramos, acosamos, robamos. ¿Y cómo lo hacemos? Al portador y cortando líneas de pase. No presionando hombres, ni tapando hombres, ni marcando hombres. Lo que tenemos que hacer es ir al lugar, a la zona de juego en donde está la pelota. Y ahí el portador es el agobiado. Y como queremos que ese portador la pierda o la suelte rápido, lo inducimos a la equivocación. Están cerradas las líneas de pase, que es distinto a marcar a otro jugador. Y listo, cortamos las líneas de pase, interceptamos, recuperamos o impedimos que la pelota llegue al adversario. Unos ejercicios muy conocidos, muy vistos. Pero es que me llamó la atención, sobre todo porque él es un hombre capaz. Pero los médicos también se mueren. Ayer, absolutamente impecable el trabajo sin la pelota, el trabajo de presión, un manual, un manual, lo de Getafe. Pero eso tiene que ir acompañado por recuperación, acción. Resulta que ellos lo único que hacían era inutilizar al Madrid, fastidiar al Madrid, incomunicar al Madrid, pero no atacar al Madrid. Si yo hago ese ejercicio que implica alto nivel de concentración, mejor dicho, intensidad absoluta, alto nivel de concentración, respuesta física, respuesta técnica, respuesta táctica, necesito el complemento. Una vez se la quite al Madrid, voy y ataco. Creo situaciones de peligro, los canso de calentarle las manos a Courtois, pero no, Courtois intervino dos, tres veces, no más. Peligro crearon una vez, dos veces y tuvieron 45 minutos de altísimo nivel, con bloque en campo contrario, agobio permanente, recuperación constante, pero terminaba. Perdían rápido el balón y no generaban la situación de riesgo. Esto es de manual, pero le tienen que agregar la agresividad y la fase ofensiva para aquellos que quieran tomar el partido de ayer como seña. Ya después viene otro manual, el de los cambios. Ahí sí Bordalás perdió con Sisu. Sisu es muy bueno para eso, la verdad. Ayer, Cucurela, ese del pelo así ensortijado, tenía Carvajal agobiado, tenía esa zona agobiada, hacía partícipe su ejercicio a todo el equipo de la posibilidad de cerrar una puerta, ¿cierto? Ellos, sus compañeros cerraban unas, él cerraba otra. Entonces, llegó un momento en que lo cambiaron, seguramente porque se cansó, porque nadie puede hacer, al contrario, fue exagerado el tiempo que ayer ese Getafe hizo lo que hizo. Bueno, en Europa es normal, ¿no? Bueno, digamos que llegan los equipos a 45, 50 minutos y hay algunos que de pronto hasta la hora completa que es. Aunque insisto que Paco Gémez dice que un equipo puede perfectamente tener este desarrollo presionante 120 minutos. Pues bien, seguramente que sí, pero lo normal es que se agoten rápido y ayer en 45 minutos ya el bloque retrocedió y en los 15 primeros minutos del segundo tiempo ya estaba el bloque medio en zona 2, ya no se presionaba más alto, no se presionaba más arriba y vino el cambio. Se cansa Cucurela, lo sacan y ahí es cuando Zidane hace lo que tiene que hacer. Llena por derecha con Valverde y con Rodrigo esa zona y ya cuenta con Carvajal que tenía tapada la salida, ¿cierto? A través del ejercicio presionante, ordenado, ancho, con un bloque corto de parte del equipo visitante. Y por ahí se desatora el partido. Ese mini partido después de los cambios es el que gana el Madrid y ahí gana el partido. Ahí gana el partido. Pero realmente un partido muy táctico, de esos que seguramente no le gusta mucho a la galería, a la tribuna, pero que tienen carnita, tienen carnita, tienen más cosas que un zancocho y de ahí uno puede sacar muchas cosas, afortunadamente. Hoy en el diario deportivo lee dos páginas para los colombianos, está la máquina. Corre y vuela el máquina. La rutina física incluye trabajos con pelota. Tiene un lindo jardín, muy amplio, veo. Casi que es un patio, un parque. Santos Borré en Cali está con un entrenador personal. Dicen que trabaja todos los días y aquí se ve que está trabajando todos los días. Y abajo preguntan, ¿y qué pasa con Juanfer? En River desconocen el posible interés de un club de Qatar por el 10. Habrá que esperar a que se mueva el mercado, dijo Enzo. Y contrario a lo que hace Borré, a Borré se le ve entrenando, sudoroso. Aquí se ve muy elegante. A Juanfer con un par de amigos, un representante en Medellín, seguramente tomando alguna copa. Y del otro lado, un recuadro en el que dice Carrascal se va el otro fin de. Al final, el último de los extranjeros que seguían el país partirá el sábado 11. El vuelo en que iba a viajar mañana se postergó. O sea que Carrascal se queda ocho días más en Argentina. Bueno, a ver, el equipo de Vaca este fin de semana podría ser juez. Si Villarreal le gana al Barcelona y Madrid le gana al Bilbao, que es otro hueso duro. Además, se va a jugar antes de 72 horas, porque el partido será el domingo por la mañana. Cosa que es absolutamente ilegal e irregular. Pero, al único que perjudican es al Barcelona, según mucha gente. Total, si llegare a darse eso, anticipadamente, yo creo que la semana entrante, antes del partido duro que tendrá también el Madrid ante el Villarreal, podría el Real Madrid coronarse campeón. Pero, bueno, hay que esperar. Eso está bueno allá. Y está bueno también en Portugal. Está bueno en Italia. Está bueno. Está bueno este remate. Y después vendremos en agosto con la Champions. Y queda lo de aquí. Ojo con los morrongos, que les están tomando ventaja. Sesión 73. Y ahora en palabras mayores. Tiempo para entender mejor el juego. ¿Qué es entrenar? Hablamos de entrenamiento. Todos los días hablamos de entrenamiento. Lo importante que es entrenar. Lo importante que es trabajar. ¿Cómo se entrena? ¿Qué es lo que entrenamos? Todo se entrena. Todo. El cuerpo, la cabeza. Pero específicamente, el juego. Entrenar es recrear, sin la presión del resultado, la dinámica de un juego impredecible. Partiendo de situaciones reales, que es lo de hoy. Situaciones que se dan en los partidos. Hay que buscar crear hábitos sobre hechos ciertos. Costumbres, sobre hechos ciertos. Automatismos, sobre hechos ciertos. Que faciliten la acción real, en la que la ecuación tiempo-espacio es fundamental de resolver. El fútbol es de tiempo y de espacio. Yo necesito tener tiempo y tener espacio. Por eso el concepto de amplitud, de que movamos a esta gente para que haya huecos, ¿cierto? Y tener el mayor tiempo posible para ejecutar mis acciones. Contrario sensu, lo defensivo es menos espacio y menos tiempo. Tengo que darle el contrario, menos espacio y más tiempo. Quiero para mí más tiempo y más espacio. Y quiero que el adversario tenga menos tiempo y menos espacio. Esa es la ecuación del juego. ¿Qué es lo que se llama? A mí no me dan tiempo y menos espacio cuando ataco. Por eso la intención y el hábito me tienen que permitir resolver entre ese poco tiempo y ese poco espacio que me dan. Y a través de mis ejecutorias, mis movimientos, mis estrategias, mi plan de juego, mi idea de juego y mi táctica, yo me voy a rebuscar, tener más tiempo y más espacio. Esa es la filosofía de este cuento. Además, debo aprender en asociación con los demás, y eso lo da el entrenamiento, que esa ecuación tiempo y el entrenamiento es el proceso para la obtención de una mejora progresiva de la capacidad de rendimiento. ¿Por qué entrenamos? Porque las exigencias cada vez son mayores y necesitamos un rendimiento óptimo. Los demás también se preparan y tienen muchas herramientas ahora. Antes había menos. Ahora hay muchas herramientas. Muchas. La tecnología y el avance de la ciencia ha ayudado. Ahora hasta se pueden prevenir las lesiones. Claro que eso lo inventaron los italianos con el Milan Lab, pero se ha perfeccionado mucho en el último tiempo. Tenemos que entrenar todos los factores que influyen en el rendimiento, desde la cabeza hasta la punta de los dedos. ¿Y cómo entrenamos? Bueno, hay muchas maneras y muchas metodologías, pero tenemos que partir por los factores externos del jugador y por los factores internos del jugador. Los factores externos del jugador tienen que ver, ya en el campo, con el rendimiento del oponente, con las condiciones de la cancha, lo que llaman tercerías, climatología, decisiones arbitrales, comportamiento de compañeros, el entrenador, el supeditarse al resultado. Y fuera del terreno de juego, el entorno social, el comportamiento del grupo y las características de la competición. Y los factores internos al jugador tienen que ver con los cuatro pilares básicos, que hoy cada vez que hablamos de intensidad, uno lo refiere, la capacidad técnica, la capacidad táctica, la capacidad física y la concentración. La capacidad técnica, hábitos cuantitativos para el movimiento, hábitos cuantitativos para la relación útil, balón, superficies de contacto, etc. La capacidad táctica, los conocimientos, las habilidades para desarrollarlas, la información que se reciba, la capacidad física y, por supuesto, el tema mental. Los niveles de concentración que parten por el temperamento, la disposición para el riesgo, la constancia, la fuerza de voluntad, el profesionalismo, el entender que hay que desarrollar una tarea y que, obviamente, hay que estar pensando en esa tarea. Es decir, cuando uno entra, usted se imagina, pues, el que está manejando el avión cuando lo va a aterrizar pensando en el mercado, que tiene que ir a mercar. No, tiene que estar mirando la pista, los instrumentos, qué sé yo, la información que le están dando para poder cumplir. Y, claro, la resultante de la suma de estos factores internos al jugador, la suma entrega el rendimiento. Entonces, a la hora del entrenamiento, ¿en qué tenemos que hacer énfasis a la hora, por ejemplo, de observar la capacidad física? ¿Cómo activamos físicamente al jugador? Pues, de mil maneras, y los preparadores físicos tienen manuales completos. Pero hay unos principios elementales en los que hay que trabajar. Básicos, básicos. Velocidad, movilidad, resistencia, fuerza, potencia, reacción y desplazamiento. La técnica básica, con orientación en el aspecto físico, tiene que ver con estos siete elementos. Reacción, potencia, desplazamiento, fuerza, movilidad, resistencia y velocidad. También hay, con orientación a lo técnico, ejercicios básicos, que apunten a mejorar aspectos tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta las características de cada uno y lo que orientemos desde el punto de vista colectivo. Pudiendo ser los controles orientados, las paredes, los desmarques, las rupturas, los cambios de orientación, la circulación de la pelota, la orientación corporal, los perfiles, la velocidad de aproximación. Eso hay que trabajarlo también sobre siete pilares. El pase, la recepción, el control orientado, la conducción, el tiro, el remate y el regate. Y desde el punto de vista táctico, tenemos también una orientación. Se desarrolla mediante situaciones reales de juego, bajo un esquema y un modelo determinado. Y se trabaja entendiendo las características del rival y las propias. Desarrollando las fases de juego, en salida, iniciación, creación y finalización. Y apoyamos todo también en siete principios elementales. Amplitud, profundidad, penetración, ritmo, orientación, automatismos y finalizaciones. Y ya la cabeza, la concentración. Bueno, la concentración ya también vimos cómo se trabaja. En ocasión de una sesión anterior, miramos detenidamente cómo había que trabajar la unidad sellada. La concentración se entrena. Se entrena. El mensaje, la adaptación al mismo, recrear las condiciones, tener un contexto y llegar, por supuesto, a desarrollar situaciones que se van a dar en el juego. Situaciones que se van a presentar al domingo siguiente, o al miércoles siguiente, o al martes siguiente, al día de partido. Siempre procurando lo mismo, tiempo y espacio. Debo tener más tiempo y más espacio, y al contrario, debe tener menos tiempo y menos espacio. Globalmente, eso es entrenar. Eso es entrenar. Lo único que cayó del cielo, maná, lenguas de Pentecostés y lluvia. Lluvia, mucha lluvia. Y los dos primeros casos son de fe. De fe. Nadie vio las lenguas del Pentecostés, ni el maná. Pero todos creemos en eso. Cuestión de fe. Eso es lo único que cae del cielo. Lo demás hay que trabajarlo. Lo demás es trabajo. Porque si usted no trabaja, sí, las individualidades le van a resolver un tiempo. Y va a ganar partidos. Pero difícilmente tendrá un equipo competitivo y ganará títulos. Los títulos solamente se dan con el trabajo. Y entrenar es la base fundamental de éste. El próximo lunes será otra historia. Feliz fin de semana. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.